Pues eso, amigo Galdiano, como te estaba comentando, yo no sé qué pasa aquí en mi casa, pero todos los días, o sea, todos los días no falla ni uno, me toca a alguien la puerta por cualquier motivo extraño. El otro día te juro que me vino un tío que jugaba a otro juego que no era Minecraft, ¿te lo puedes creer, tío? Pero te me estás contando igual. Sí, estaba jugando a un juego llamado Roblox, tío, que es muy parecido a Minecraft, pero es diferente. Sí, yo digo, a ver, si estamos en el mundo de Minecraft, ¿por qué viene un tío de otro juego? Bueno, cosas que no entiendo. Sí, pero bueno, da igual. Oye, el otro día no pude jugar a la Wii, ¿te apetece echar unas partiditas al Mario Kart o algo así? ¡Ah, Wii, vale, sí! Vamos, niño, vale, espérate, que enciendo aquí, a ver, ¿quién ha tocado la puerta? Yo lo he decidido, ¿eh? ¿Hola? ¿Quién eres? Vengo a venderos una cosa. ¿Una cosa? ¿Qué vienes a vendernos? Yo soy un vendedor ambulante y vengo para intentar compartirlos un objeto que seguramente os va a gustar, esta pala de madera. Pero, ¿una pala de madera? Pero, a ver, eso es un objeto muy básico, señor. ¿Cómo se llama? Sí, me llamo el miso. Pero... Yo me llamo Mr. Noob y, bueno, pues... Bueno, vale, Mr. Noob, a ver, sí. Bueno, una pala de madera. ¿Y qué diferencia esta pala de madera de las otras palas de madera? Pues que con esta pala de madera me he sacado un moco. Vale. ¿Y cuánto cuesta esta pala de madera? ¿Será barata, no? Pues, Belán, esta pala de madera, a ser el inicio limitada, la voy a vender por 15 diamantes. ¿Qué va a vender una pala de madera por 15 diamantes? Pero si una pala de diamantes sale un diamante y dos palos. Pero aquí... Pero aquí, ¿quién es el maestro de los negocios? ¿Tú o yo? Pues tú, desde luego que no. O sea, bueno, no sé. Es que... Alano, tú no le irás a comprar una pala por 15 diamantes. Que me calles. Que no le estoy... Que nos está estafando. Ya que nos está estafando. Tú, a ver, Mr. Noob. Me está insultando. Lo siento, pero no nos interesa. Puedes irte. Gracias. Pero quiero poner el reto de likes. Hay que poner el reto de likes. Venga, ¿cuántos likes? Si la gente quiere ganar una pala como esta, pero sin el moco, una pala de calidad irresustible, pues tendrá que superar el reto de los 10.000 likes. O sea, que si quieren todos una pala de manera gratis para ellos, tienen que dejar 10.000 likes y suscribirse al canal. Tienen que todos que suscribirse. Vale, suscribirse a todos los canales. A este canal y a lo que hay en la descripción, ¿no? Que están en la descripción del vídeo. Vale, 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 vale. Pues venga, buen día, señor Mr. Noob. Venga, hasta luego. No queremos la pala, ¿eh? No, pero yo prometo que la pala es de buena calidad. Ya, ya está, ya está, ya está, vamos a dejarlo. A ver, bueno, como te estaba diciendo, yo de la Wii tengo varios juegos. Mira, tengo el Mario Kart, tengo el Animal Crossing, tengo el Mario Stars, tengo... ¿Quién es ahora? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Otra vez? Hola, tiene dos mocos por el mismo precio, dos por uno. Pero, que ahora tiene dos mocos, dice. Pero, ¿qué pasa? ¿Que cada moco vale siete diamantes y medio o qué? Que no, que no queremos eso. Que no lo queremos. Ahora solo por dos años. Que te calle. Ya está. Ay, qué pesado, tío, te lo juro. Bueno, a ver. La cosa es que tenemos que ir a tu casa. Sí. Tenemos que ir a tu casa a buscar pilas porque... Os lo dejo a cinco diamantes. Que no nos interesa por ningún diamante, ni por uno. Se ha ido triste, pobrecito. Bueno, ya está, al menos ya se ha ido. Bueno, tenemos que ir a tu casa por pilas porque resulta que yo... Escúchame, señor, me estoy poniendo muy nervioso. Ya, yo también me estoy poniendo muy nervioso. Abre la puerta. Que no queremos la pala, no queremos pala. Es edición limitada. Que da igual que sea limitada, limitada, limitada eres tú. Señor... Por favor, escáptenme la... ¿Qué pasa? Venga, venga, venga. Que le voy a llevar, mira, aquí tengo yo... ¿Pero a dónde lo llevas, aldeano? ¿Pero es que lo vas a secuestrar o qué? Mira, señor, una cosa... He conseguido, vente la pala. ¿Con esa pala se puede cavar una tumba? Pero... Sí, se puede cavar una tumba, dos tumbas, dos que quieras cavar. Pero no, 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 aldeano, no irías a... ¡Me he cavado la tumba! ¡No, no! Pero, aldeano, ¿qué acabas de hacer? Bueno, escúchame, tú échate una siesta y ya luego lo hablamos, ¿vale? Bueno, vale, 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 vale. Pero no me pongo a daño a mí también, ¿eh? Yo me voy a echar una siesta y luego hablamos. Venga, hasta luego, crack, ¿eh? Pero, pero, ¿qué acaba de pasar? Bueno, al menos ya no nos va a vender más la pala. Dale, venga, a echarse. ¿Qué hora es? Dios mío, pero tiene que ser ya de noche, seguro me he dejado dormir. Este seguro que es el aldeano. Voy, 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 deja de tocar la puerta, que ya voy, que voy, que voy, que voy. ¿Qué pasa, aldeano? Señor, señor. ¿Qué pasa? Ya me he dejado dormir, perdona, aldeano. Es que, a ver, me has dicho que me fuera a tomar la siesta y se me ha ido de manos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Ya, ya, pero, señor, que es que le he hecho la tumba al... al este, al de la pala. ¿Le has hecho la tumba al de la pala? Sí, estoy escuchando mucho ruido. ¿Dónde? ¿Dónde lo has puesto? Lo he puesto detrás de mi casa. ¿Lo has puesto detrás? ¿Pero qué haces, tío? ¿Por qué lo pones detrás de tu casa? Pues no lo sé, para recordar mi época de malote. Pero, bueno, oye, o sea, bueno, por si viene la policía, pues dice, oye, que este hombre lo he matado yo, hombre. Bueno, le digo que era un pollo. Ah, bueno, también, oye, que es un pollo, sí, perfecto. Vale, lo has puesto aquí, ¿qué pone aquí? A ver, Mr. Noob, pues sí, aquí está, el hombre, aquí, puesto aquí abajo. Sí, aquí está. Oye, es verdad, que se escuchan rayado. No, espere, 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 se me acerco. Oye, si escucha algo, ¿no se habrá convertido en zombie? No, no, pero si eso... Escucha, 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 escucha. ¿Qué dice? Comprar la pala. ¡Que sí, que él es el zombie del noob! Está diciendo que compremos la pala. ¿Dónde está la pala? Que no la vamos a comprar. Que tú enterramos bien. Ya, pero da igual que es un zombie que puede escarbar. Comprar pala. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué viene? Que no, que es el zombie seguro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Corre, 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 corre. Vamos, vamos. A mi casa, a mi casa. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene por detrás? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es el zombie del noob, tío? What the fuck. Vale. La pala. ¡Que viene! Pero seguro que has entrado bien, tío. Que no, que estás buscando la pala. ¿Dónde? Que no tenemos tu pala. Deja de buscarla. Ay, pero señor, mira que... Corre. Que no, que no. Pero ¿a dónde vas? Aleano, que te metas dentro de la casa. Dios mío. Un zombie, tío. Corre, pero corre. Aleano. Vale, vale, ahí. Dios mío. ¿Qué viene? Creo que viene. Aquí estamos seguros, ¿no? Bueno, eso creo. A ver, la puerta de las buenas es del Ikea, pero no sé si... Bueno, pues vamos a echarle una Wii que me he quedado con ganas. Pero que vamos a echarle una Wii que viene, mira lo que ahí está, el zombie. Hay que se acerca. Dios mío. ¿Qué está diciendo? ¡Aaah! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo ha roto el cristal? Y ahora... Menos mal, por ahí no cabe. ¿Qué hace? ¿Está atacando la puerta? Ah, que no hay... Que no, no, no hay nadie. No hay nadie aquí. ¿Cómo que no? Que no abres la puerta. Que no, Aleano. Aleano. Vendo pala. Que no queremos pala. Aleano, no abres la puerta. No, no ser malo. Menos malo, que no, que no le abres la puerta, ha dicho. Pero dice que no es malo. Que no, que si es malo, que... Que te lo abres la puerta, no, que la va a romper. ¡No! ¡Core, corre, corre por abajo! Cierra, 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 cierra. Dios mío, Dios mío. Uf. A ver, tengo por aquí una sala nueva, pero está en construcción. Vete. Va dentro, va dentro, va dentro, corre, corre, corre. ¿Vale? ¿Cómo podemos poner esto? ¡Chacando aldeano! Uf. Uf. Esto está en construcción aquí no hay nada, pero da igual. Vale, aquí no los puede encontrar, está todo tapado. Hemos puesto unas barricadas. Pero esta barricada, ¿tú crees que valen? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No creo... ¡Que está bajando! ¿Qué hace? ¿Pero cómo va? ¿Qué le pasa? Que se está arrastrando por el suelo el zombie. Cuidado, aldeano. Escúchame, es el momento. Vamos a salir, vamos a salir. Que no, que no, que no, que está ahí. Aldeano, no lo hagas. Aldeano, que se acerca. Escúchame, que tenemos que... Que tú, 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 que en mi casa tengo algo para matar a los zombies. ¿Qué tienes para matar a los zombies? Tengo una poción. ¿Una poción? Sí. ¿Y esa poción qué hace? Esa mata a zombies. Ya, 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 pero que la lanzas y... Y los enveneno y se mueren y hacen... ¡Pon, cataclón, pon, pon! Vale, vale, vamos, pero espérate porque... ¡Aaah! No, 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 por mío. A por el lado, a por el lado, a por él. A por él, él te mató, él te mató. Él te mató, no, no, yo no, yo no. A por mí, a por mí. Oh, qué bueno, adiano. Vamos, vamos. Mira, ya no hay puertas. Bueno, da igual, corre. A tu casa, vamos, adiano. Que no, que no hay puertas, tío. Venga, vamos a tu casa rápido. ¿Y dónde has conseguido esa posición adiano? Y también quiero una. Que es que no tengo espada. Y si vas a puesta de igual. Pero, madre mía, corre que me mojo el culo. ¿Qué me mojo? Vale, a ver. Uf. A ver, tiene que estar. ¿Dónde está la posición? Por aquí, ya está, la tengo. ¿Dónde? La tengo, es esta. Oye, mira, toma para ti. Tengo una esponja. La utilice cuando fui al mundo de Boa Esponja De regalo, gracias por salarme la vida, aldeano Creo que no puede ser Que estoy delante, aldeano Lánzale, lánzale la posión Pero aspiradora ¿Qué? ¿Pero no vendió una pala? Vamos, ¿qué le vas a hacer lánzale la posión? Espérate, señor, le voy a hacer una trampa Oye, eh, que te la compro Vete un poquito para la derecha Oye, ¿qué ha funcionado, señor? Oye, ¿qué ha funcionado? ¿Qué le vas a hacer? Tírasela, tírasela ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ya está! ¡Lo has matado! ¡Lo has matado! ¡Sí! ¡Qué buena, aldeano! ¡Chocala, vamos, niños! ¡Vamos, ahí! ¡Míralo! Toma, zombie, venga, si para y sin nada ¡Crack, venga! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a zombie? ¿Por qué se ríe? Aldeano, ¿qué es esa posión? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡¿Qué viene?! ¡Pero qué gigante! ¡Qué cojones! ¡Pero qué es tan grande que es esta tubería! ¡Dios mío! Pero... ¡Somos demasiado pequeños! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Uff! ¡Pero cómo ha pasado eso, aldeano! ¡No lo sé, señor! ¡Pero cómo acabamos con eso! ¡No sé! ¡Es demasiado grande! ¡Pero qué es más grande que la tubería! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Dónde está?! ¡Está arriba! ¡Corre! ¡Arriba, ¿dónde?! ¡Arriba, ¿dónde?! ¡What the fuck! ¡Pero dónde vamos! ¡¿Dónde nos escondemos?! ¡En la mina, en la mina! ¡Corre a la mina, aldeano! ¡Qué viene! ¡What the fuck! ¡Que nos está vigilando! ¡Se va a meter! ¡Qué hace! ¡What the fuck! ¡Qué viene! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Métete, métete! ¡Dios mío! ¡Por aquí! ¡Por aquí no cabe! ¡Por aquí no cabe! ¡Vale, perfecto! ¡Vamos a hacerle la trampa, la trampa, la trampa! ¡Vamos a hacerle la trampa! ¡A ver si cae aquí! ¡Vale! ¡Si cae se va a quedar atrancado porque no va a poder salir! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahora tenemos que buscar una forma de darle! ¡Adeano, tienes un arma o algo! ¡Bueno, tengo la caña y tengo la pala! ¡¿La pala?! ¡¿La pala?! ¡¿Pero tienes la pala del loop?! ¡Sí, la pala del loop! ¿Por esto crees que mataremos al zombie? ¿Pero que es una pala de madera? ¿Que esto no tiene daño? ¡No lo sé! ¡Yo qué sé! ¡A lo mejor si le damos con sus mo... ¡No puede ser! ¡Ya olía a caca! ¡Bua! ¡Qué mal huele, tío! ¡Dios! ¡Está podrio! ¡Vale! ¡Voy a darle! ¡Voy a darle con la pala! ¡Ahí voy! ¡Tres! ¡Dale! ¡No se amó el señor! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma! 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 ¡Pom! ¡Pom! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto el zombie! ¡Sí, señor! ¡Esta pala es la clave para matar a todos los bichos aldeanos! ¡Bien! ¡Vamos, chocas o cinco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!